Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Esta vez enteramente improvisado, un video del estilo que solía ser hace mucho tiempo Hablando sobre experiencias propias en el multijugador En este caso, pues bueno, para hablarles un poco sobre la gente tóxica Que se está multiplicando bastante a mi parecer en las partidas de Halo Infinite Personalmente no tengo ningún problema con ello La verdad siempre me ha dado risa los que se arden porque los matas Y te andan cazando para hacer un t-back O los que lo hacen porque tienen ventaja que en el equipo contrario Pues se salieron personas, vas contra bots y te crees muy malote Pero cuando se los hacen, pues son los primeros en irse de la partida Me da risa y personalmente no tengo un problema con ello Pero últimamente sí me ha estado pasando que me está tocando bastante ardido Ya me mandaron varias veces mensaje diciéndome ¡Basura! ¡Basura! ¡Trash! ¡Eres basura! Y yo me quedo bueno ¡Ah chinga! ¿Por qué? ¿No? Digo, ya sí nos llevamos o qué tranza Además porque a pesar de que mis habilidades no son la gran cosa Pues mínimo me defiendo lo suficiente Y en una partida, pues siento que me va de una manera decente Con índices de muerte de 2, a veces más o 3 En general, pues no me puedo quejar Pero ya van varias veces que me mandan el mismo tipo de mensaje Y sobre todo por la manera en la que he estado jugando me da risa Ya que ya saben, últimamente no he hecho directos Por las fiestas, porque he estado enfermo Me he estado sintiendo mal Y no estoy en condiciones de hacer un directo y jugar de esa manera Sin embargo, Gedo a mí me gusta, me divierte Entonces, pues unas partidillas Jugarme 4 o 5 partidas todos los días Realmente hace que me pase un buen momento Bastante agradable, me divierto Y obviamente no juego en serio De hecho, me pongo un video de fondo de YouTube Algo que, algún tema que estén comentando Música, lo que sea, ¿no? El chiste es simplemente pasártela bien Porque son partidas rápidas lo que normalmente juego A veces también lo hago las pocas veces que juego Este, competitivas Pero, en general, tranquilo, ¿no? Y de repente, que ves que te mandan mensajes De basura, eres una basura O que de repente Matas a... Estás jugando una partida Te haces una racha asesina De repente llega alguien por la espalda No te mata bien O te mata con un lanzamisiles O un arma de poder Y llegan bien malotes A hacerte burla con el T-Bag Yo me quedo aquí Diablos ya le está pasando a esta gente, ¿no? Que, en general, son gringos Los que más hacen eso Aunque, también debo decir En contraste Que, los que he escuchado Hablando en las partidas Que han sido más agradables Han sido los gringos, irónicamente, ¿no? Los de, vamos equipo Si se puede Juntos equipo Vamos Si podemos, ¿no? Y dices, bueno Que contraste, ¿no? Que de repente Te topas a unos que Son amables Y dices, ok Hasta te voy a hacer caso, cabrón Te voy a hacer caso Voy a jugar Para apoyarte Y son partidas divertidas Y por el otro lado Están los ardidos De que si los matas Este... Pues... Ay, man Dices que a querer ser Dices que a quererse burlar Según su mundo Porque te atacan por la espalda Y así me ha topado Varias partidas De hecho Como a mí Más o menos Me va decente Y ayudo al equipo Siempre Estoy tratando De marcar objetivos O de apoyar Más o menos Cuidar las vidas Pues... En general Soy un jugador Que te conviene Y hago Que gane el equipo No contribuyo A la victoria del equipo También me ha tocado Ver Que por ejemplo Yo estoy En 17 4 ¿No? 17 5 Y de los que Me siguen Tienen un 9 Matan 9 Y los han matado 8 Cosas Casos por el estilo Y esos son los que Se ponen a hacerle T-back A los que están Perdiendo Y yo me quedo Santa madre de Dios ¿Qué hubieses hecho? Si yo no hubiese estado En la partida Ayudando Y haciendo Que ganes ¿No? ¿Qué hubieses hecho? Cabrón Entonces Me da bastante risa Esa actitud De muchos jugadores Y repito Yo no tengo problema ¿No? Simplemente lo comento Como experiencia Para saber también La experiencia Que ustedes hayan tenido Y pues vamos viendo Como De que lado Más caliguada ¿No? Por donde va La comunidad Pero Si me parece Que muchos Están bastante Idos de la realidad En ese sentido No entiendo Por qué Tanta agresividad Tanta Tanta tontería Si sé Que muchos Lo toman Como algo divertido Algo troll Algo idiota Sin importancia Ok ¿No? Está bien Puedo entenderlo Que algunos También lo hacen Por motivos De Estrategia ¿No? Para hacer enojar A los demás Y que jueguen mal Aunque sean partidas Rápidas ¿Verdad? Pero Ok No todo mundo Hace eso Para joder O ser Un Un verdadero Imbécil En general Puede que haya Hay muchos Mejor dicho Que Simplemente lo hacen Por troll Por troleo Por divertirse Porque Es una tontería Y eso me divierte Y punto Ok Vamos a Aceptarlo Es verdad Sin embargo Pues bueno Yo me refiero Ahorita Más A los que En verdad Se ven ardidos Como esos Que me han estado Mandando mensajes De Basura Eres una basura ¿Por qué? Porque yo lo digo Y yo ni en cuenta Quien es ese tipo ¿No? Ni siquiera sé De que partida vino Ni que le hice O que no le hice ¿No? Pero Basura Bueno Soy basura Y llevo una racha De cinco partidas Ganadas seguidas Bueno Está bien Está bien Está bien Ese tipo De gente Los que Por alguna extraña razón No entiendes Ni por qué Los Que les hiciste Y llegan a hacerte La burla O el tibak Como Como se ve Como si fuese Una venganza ¿No? Como Como van a entender Que son superiores Por alguna extraña razón Ahí en sus mundos Y Pues bueno Eso A la larga Puede Empezar a perjudicar Porque Actualmente Hay mucho jugador Malo Muy malo En Halo De hecho A veces La mayoría de las partidas Que pierdo Me saco de onda ¿No? Voy con una Un índice de muerte No sé Del 2 O de más Y de repente Veo que perdimos ¿No? Y dices Bueno ¿Por qué perdimos? No siento tan difícil A los enemigos Y ves que en tu equipo Hay uno que Mató 2 Y ya lo mataron 15 ¿No? Dices Híjole Hay unos que son Bastante Bastante malillos Pero pues ni modo ¿No? Así que Ahorita hay mucha gente Nueva Tienen que aprender Tienen que foguearse Y Y ni modo Eso va a pasar Pero Con gente así Que sea tan Tóxica Tan idiota Tan agresiva Pues ese tipo de Gente que están Están aprendiendo Los vas a correr Los vas a hacer que Lejos de divertirse Se la van a pasar Más Si de por sí Ya están Lidiando Con frustrarse De que No saben jugar Y están aprendiendo Mucha gente Mucha gente no va a entender Por qué pierden Duelos de armas A veces son medio raros Hasta luego Nosotros nos quejamos ¿No? Pero imagínate Ellos que no van a entender Y ya están frustrados Y ahora Agrégale Que un idiota Se quiere burlar Simplemente porque Tiene ventaja Y me han tocado Casos tan ridículos De gente que Me ha hecho eso Del tibak Que se quieren Según burlar Y vengar Y cuando Quieres ver Quien diablos es Te das cuenta Que ya se salió De la partida ¿Por qué? Porque se frustró Porque Le estaba yendo mal Y ahora sí ¿No? Ya saben Todos son unos Indejos Menos yo ¿No? Y bueno Entonces A la larga Eso va a perjudicar Con los jugadores Nuevos Pero ahora sí Que si muchos Quieren sentirse idiotas Y con eso Son malotes Y de alguna manera Llenar algún vacío Que tengan Y sentirse superiores Bueno Ya tú ¿No? Pero pues Para mí Mientras más gente Hay en este juego Mejor Entonces Pues bueno Ya Ya será cuestión De que vaya sucediendo ¿No? Repito Por los que no lo entienden Es que te estás quejando Y estás llorando Sí 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 Seguramente Tú y tu tibak Pues Dan por hecho Que me estoy quejando ¿No? Repito No Simplemente Le estoy compartiendo La experiencia Y lo que he estado viendo En las partidas Y como esto a la larga Pues A mí personalmente No me va a hacer nada Como pueden ver En los Videos que les subo Las partidas que subo Yo no tengo problema Pero Con jugadores Nuevos Sí va a haber Y gente que no aguanta Y se ponen de idiotas Y siempre van a estar de ardidos Pues Esto va a seguir 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 Y a mí me da risa ¿No? De Que estás jugando Tienes una Te aventaste unas partidas Tranquilas Tú te divertiste Te enfocaste más En Un video De YouTube Música O lo que sea Y de repente Ves en los mensajes Eres una basura Eres una basura Que diablos ¿No? ¿A dónde vamos a parar Con todo esto? Pero en fin Con esto termino Este video Ustedes díganme ¿Qué opinan de todo esto? Compartan sus experiencias ¿Qué les ha pasado Con ese tipo de gente? Los que se arden Y se ponen medio Loquitos ¿No? Les han mandado mensajes Porque han matado a alguien Yo creo que sí Hay mucho loco Ahorita en Halo Y esto va A seguir Seguir Y seguir Pero bueno Muchas gracias Por haber visto este video Eh Sigan el pendiente De los próximos Y nos vemos En otra Ocasión Decía asesino